El Stylos va a agarrar los carrerillos eh Y ese fue contra el corriente Ese guachicolero, como corren los guachicoleros Aca llenos Aca llenos Vigue El Stylos A ver si te ayuda También ya está muy Y vamos Y la llama Madre mía ¿Dónde dejaron los minions? No hay minions Algo tiki ¿Qué quiere? No, no, tengo 8 No, no, escopeta, ya no tengo mal Yo no tengo una escopeta Dicen que eres de escopeta, pero ya no tengo yo No, ya se fue hola no es un bot falta otro ¿no? no tenía bala ahí está el drop a ir por él como quiera hacer la si me quiere proceder por favor aquí está el drop ah viene gente hay gente en el drop? si ahí si ahí va eh bien bueno ya lo tiré aquí vienen otros en la casa eh ahí 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 están reviviendo están reviviendo ahí 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 a a a a a a si